Música Estamos viendo el K64 Hardtop y me parece que desde el diseño este modelo una vez más los inspira más el estilo europeo, ¿no? Sin duda y con la experiencia positiva que tuvimos en los últimos años tomando la tendencia justamente del mercado europeo fundamentalmente presentamos este Hardtop con un éxito importante. Hay una disputa, Hardtop versus Flybridge. ¿Cómo lo ves? El Hardtop, al ser un barco sport, es más liviano, al ser más liviano es más maniobrable o consume menos potencia, te brinda mayor autonomía. Todas ventajas, sobre todo aplicadas a la geografía circundante que tenemos para navegar. ¿Cacho, este 64 pies es un diseño original de esta eslora o proviene de la medida anterior en eslora que es el 62 de ustedes? El casco, sin duda, proviene del 62 porque cuenta con una dinámica muy eficiente y por el hecho de incorporar una planchada sumergible llegamos a los 64 pies. Hablamos del interior. ¿Cuáles son las comodidades que tiene? ¿Es la única posibilidad de distribución y qué opciones ofrece al respecto del astillero? En esta arquitectura buscamos gran capacidad de circulación a bordo, unificar el salón con el cockpit, un único ambiente al que se accede a través de mamparas corredizas y con una gran luminosidad que no solo está dada por los diseños de las grandes ventanas exteriores sino por un techo corredizo de amplias dimensiones. Estamos en presencia de tres camarotes, tres baños. Esa es la configuración de serie del barco. ¿Admite alguna modificación? Sí, puede personalizar un poco la arquitectura de cada propietario. Creemos que esta distribución estándar sería la más práctica en cuanto a que las tres cabinas tienen baños en suite y particularmente la central cuenta con un baño diseñado de banda a banda. ¿Cómo se llama la atención los materiales con los cuales está hecho todo el interior del barco? Hablame de esos materiales. Tratamos de realizar algo realmente premium, por ejemplo los pisos del salón están realizados en roble de eslabonia, las partes enchapadas en roble americano. Dejamos de lado las cuerinas que son tan habituales ver en interiores de barcos y usamos texturas textiles de diferentes diseños, tanto para mamparos como para tapizados en particular. Pasamos al fondo, Cacho. ¿Este 64 viene de un diseño original para 64 pies o es modificado la eslora anterior que tiene la marca? No, justamente acá tomamos la experiencia valiosa y eficiente del 62 pies, desde luego explotando la eficiencia de ese fondo, sobre él realizamos toda la arquitectura de esta hardtop. ComunidadNautica.com Sumate, sé parte de este mundo. ¿Cuál es el rango de potencias y la variedad de motorización que permite este modelo? Genéricamente podríamos determinar potencias desde 800 HP hasta 1100 HP, como decíamos antes, utilizando diferentes marcas de motores con diferentes transmisiones. Estamos probando con IPS 800 en este caso, ¿es la única disponibilidad de un fondo para IPS 800 o contempla también la línea de eje? Para instalar transmisiones IPS necesitamos una ingeniería de fondo determinada, pero sin duda tenemos posibilidad de motorizar con cajas y líneas de eje, por lo cual utilizamos una matriz de fondo con semitúnel. Equipamiento del K64 Hardtop Cacho. Incluye todas las opciones de confort que uno puede pretender para una vida placentera a bordo, desde climatización integral, TV, equipamiento de audio, confort disponible en los sectores de cocina, realmente todo premium, ¿no? Con equipamiento y marcas de primera línea. El sector de popa también se presenta atractivo con un par de chiches, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, sobre el copi propiamente dicho, contamos con dos mesadas que pueden contener parrilla, máquina de hielo. En este caso la planchada es sumergible, cosa que te facilita mucho la botadura de motos de agua o de embarcaciones auxiliares que puedan ir a bordo. ¿Cómo es el segmento, en este momento, sobre todo en la Argentina, de a quién va dirigido este barco? Va un segmento exigente, sin ninguna duda, y a eso apuntamos. Teniendo en cuenta la situación de resección económica actual, el astillero no pierde de vista el objetivo con mucho esfuerzo, con las inversiones debidas y ofrecer al mercado embarcaciones modernas rodeadas de tecnología y de confort. Cacho, agradezco el tiempo que nos has dispensado y la posibilidad de probar este K64 Hardtop y final de nota y las gafas de Unión Pacífica. Agradecido de Horacio, muy atentos como siempre. Seguimos en Esloras y ya en un minutito nada más, las conclusiones. El K64 Hardtop 2019 fue presentado en el marco del Salón Náutico Argentino. Comienzo las conclusiones repasando sus características generales. Tiene una eslora de 19 metros con 71, manga de 5 metros 5, el puntal es de 3 metros 7. La embarcación desplaza 28 toneladas. El depósito de combustible es para 3.100 litros, el de agua potable 800 litros y el desplazamiento está distribuido a lo largo de 3 camarotes y 3 baños. Tiene unas líneas exteriores muy en concordancia con los actuales diseños europeos. Es armonioso, elegante y deportivo a la vez, con muy buenas proporciones. Está desarrollado sobre un ya aprobado fondo de clase A y que en este caso se presenta con las posibilidades de incorporar tanto motores con IPS como con línea de eje. El conjunto de popa es completísimo en cuanto a comodidades y equipamiento. Tiene planchada sumergible, pasarela telescópica, garaje para bote auxiliar y un gran solarium. El cockpit dispone de módulos de servicio con la posibilidad de abrir íntegramente las puertas corredizas y levantar la ventana para integrar a este sector el salón al que podemos abrirle el techo. En el nivel inferior y sobre la banda de estribor está la cocina de grandes dimensiones y con el más completo equipamiento deseable. Completa las comodidades 3 camarotes con sus respectivos baños. Uno a proa, el segundo sobre babor y a media eslora y de banda a banda la cabina principal se destaca por la ambientación, comodidades, la gran altura interior y la disponibilidad de un baño de inusuales dimensiones y equipamiento. Los textiles, revestimientos y evanistería se mantienen a través de los distintos ambientes que tienen una gran entrada de luz natural a través de las ventanas. El equipamiento del barco es completo y acorde al producto. Por solo mencionar algunos elementos, bueno, tiene 6 equipos de aire acondicionado y calefacción centralizada independiente. El tope de potencia estaría marcado por 2 IPS 1050. Les recuerdo que además el barco admite propulsión con transmisión por línea de eje. En este caso probamos con dos Volvo Penta IPS 800. Tienen 625 HP de potencia cada uno, 6 cilindros y 10,8 litros de desplazamiento. Son motores de fácil instalación que brindan bajas emisiones, disminución de vibraciones, economía de combustible y la inestimable ayuda en las maniobras de amarre. Este sistema de propulsión le permite al K64 HT un desempeño más que satisfactorio. Vemos algunos datos que obtuvimos durante la prueba. A 2200 vueltas promediamos 26 nudos de velocidad. Al régimen máximo de 2500 vueltas la velocidad final fue de 31 nudos. El consumo informado a potencia de crucero indica unos 50 litros hora por motor. Sale a planeo sin dificultad alguna, mantiene una buena actitud sobre el agua y gira con mucha naturalidad. Concluyendo, este K64 HT es un nuevo modelo que Astillero Clase A suma a su serie de cruceros de alta gama a los cuales les incorpora cada vez más tecnología e innovación. comunidadnautica.com Sumate, sé parte de este mundo.